Mi amor Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quieres la vida Como el sol era para los dos Si te le digo Que no se pueda hacer mejor, amor Quieres la vida Como el sol era para los dos Si te le digo Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Quieres la vida Como el sol era para los dos Si te le digo Que no se pueda hacer mejor, amor Quieres la vida Como el sol era para los dos Como el sol era para los dos Si te le digo Que no se pueda hacer mejor, amor ¡Adiós! 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 ¿Quién es la vida? ¿Untras el demographics? ¡Adiós! ¡Un Chingu真的很! ¡Adiós! ¿Quién es la vida? ¡Un Chingu Ryão! ¡Un Chingu理他說! ¡Un Chingu Y Jerry Höndinge! Gracias por ver el video